Hola que tal amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video mas Hoy es lunes, 15 de agosto Y pues son aproximadamente La una de la tarde, si no me equivoco Y pues aquí nosotros con los pavitos Dándoles su alfalfa Como pueden ver, los polluelos ya tienen 24 días con el día de ayer Y pues ya están Muy próximos a tener un mes Y están super grandes Y también están saludables amigos Gracias a Dios que no se han muerto Ni enfermado, ni nada Pues el día de ayer no pude grabar los videos Porque tuve una visita acá en casa Vino la mamá de mi pareja Nos visitó, aparte de que El día de sábado era sus cumpleaños Y pues decidimos Compartirlo en familia Pasar un día bonito Entonces ese fue el motivo por el cual No pude grabar un video el día de ayer Aparte de eso pues el día de hoy Es el aniversario de Arequipa Arequipa Este, cumple 482 años Y es feriado Por eso es que estoy en casa Y yo sé que muchos, muchos Arequipeños O los que viven en Arequipa El día de hoy deben estar En sus casas En reuniones familiares O tal vez en restaurantes campestres No lo sé Pero nosotros el día de ayer Como les digo Pues ya habíamos compartido Y el día de hoy pues decidimos Estar en casa Anteriormente Antes de la pandemia Pues habían cursos Donde instituciones ONG7C Participaban Con algunas danzas En la plaza de armas Pues este año O mejor dicho Desde que ya empezó la pandemia Pues ya no pasa eso Ni este año tampoco Yo creí que iba a haber ese curso Pero No fue así Tenía muchas ganas de ir Y quería grabarles Y mostrarles Pero no Nos entramos De que no No se realizará el curso Y por eso Estamos en casa Con los animales Aquí tranquilos Y ustedes Como han estado Como han pasado Toda la semana Espero que súper bien amigos Como les había comentado Pues La alfalfa Hace que los pavos Estén saludables Como ustedes saben Pues como todavía Les gusta picotear Algo verde Por ejemplo A las gallinas Les encanta Les encanta Cualquier tipo de hierba Que sea comestible No solamente alfalfa Les encanta Es más Mis gallinas Al otro Como están Como ustedes saben Las gallinas están Al otro lado Caminando debajo De las plantas Y ahí pues Ya tengo Pencas de nopales No sé si pueden ver De ahí a lo lejos Y pues las gallinas Ya Prácticamente casi Se están acabando Los nopales Pero bueno amigos Aquí yo dándole Su alfalfa A los papitos Y también Los gansos Están aquí Queriendo bañarse Su agua Ya está súper cochino Porque ya se bañaron Varias veces Y como les digo Ya son la una De la tarde Y nada amigos No sé si notaron He aumentado Un poquito De altura Al pozo Porque cada vez Que estaban bañándose Se salía el agua Y todo alrededor Está mojado Como pueden ver Y como tengo Pavitos chiquitos Bueno en ese entonces Tenía pavitos Súper chiquitos Que eran estos Tenía miedo De que pues Ahí se embarren Bueno un pavito Cuando se cae De espalda Un pavito recién Reventadito de huevo Cuando se cae De espalda No puede levantarse Entonces si se cae Al barro Se va a pegar Al barro Y peor Se va a morir Por eso es que Hemos aumentado Eso Pero bueno Gracias a Dios Ninguno Pasó por eso Todos están bien Y la sisa También Aún no pone huevo Ojalá Estamos a la espera De los huevos De la sisa Por lo menos Un huevito No creo Mínimo Pondrá cuatro huevos Y nada amigos Voy a mostrarles A los demás pavos Los demás pavos Están acá Fernando Creo que está mudando Otra vez Otra vez Está desplomando Y está todo horrible Amigos Y allá está la pava Ay amigos No saben Esta semana Tuve un problema Con esta pavita La chocolate La que está caminando Ahí Tuvo un embuchamiento La verdad es que No sé A qué se haya podido A qué se debe El embuche ¿Cómo dije? Embuchamiento Disculpen mi tartamudeo Y pues No sabía qué hacer Estuve buscando Videos en internet De cómo puedo curarlo De qué ¿Qué puedo hacer? Porque hasta incluso Cuando no A veces Cuando el embuchamiento No desaparece Por mucho tiempo Tienen que recurrir A cirugía Yo estaba asustada Me di un poco de pena Porque hasta Está Ha bajado de peso Bastante Y está bastante flaca Ni Ni para sacrificarla Porque está bastante flaca Aparte de eso Le había dado Un montón de medicinas Medicinas no Sino que remedios caseros Le di este Aceite Porque Como les dije Había buscado videos En youtube En muchos de los videos Dice que Por el embuchamiento Es buenísimo el aceite Y así Le di aceite Una noche Al día siguiente No había mejorado nada Al día siguiente No sabía qué hacer Probé con otras cosas Y hasta que Pues O a tres noches Dos noches después Mi esposo dice Que No sé Yo Nosotros Como no somos Veterinarios Y es más Es nuestra primera vez Criando aves Y pues Estamos Experimentando O O es la primera vez Que nos pasa algo así ¿No? Entonces no sabíamos Qué hacer Y Pues Para mi esposo Cualquier cosa Locura El agua Con Kion O jengibre Y cebolla 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 no Ajos Hervido Entonces bueno Cualquier cosa Que le pasa A las aves Si le da moquillo Cualquier cosa Nosotros Hacemos tomar eso En jeringas de noche Agua tibia ¿No? Y pues Él dijo Hay que hacer el agua tibia Hay que hacer el virgen Hengibre O kion Como quieran llamarlo Con unos dientes de ajo Y Les vamos a tomar Y pues Hemos hecho tomar Lleno de un vasito Pequeño Y Para el día siguiente El buche Desapareció Amigos Ay no sabes Me sentí feliz Porque mi pavita Ya no comía Este Estaba toda Triste Con las alas Colgadas Yo pensé que iba a morirse Y para sacrificarle Como les digo Porque Se había bajado De peso bastante Y pues no Y así amigos Pero Como les comento Si tal vez No sé si tal vez Funcione en todos ¿No? Pero a mi me funcionó Lo que hice fue Hervir Unos Cuatro dientes de ajo O Casi Como Cien gramos Sería mucho Veinte gramos De jengibre Algo así He hecho hervir Como por tres minutos Así bien hervidos Le he hecho enfriar Obviamente que no frío frío Medio tibio Y le di Un vasito Así De este De este tamaño No sé si pueden Ya De este tamaño Entonces Lo Lo hice tomar Todo el vasito Y por la mañana siguiente El buche había desaparecido Tres días después El buche desapareció Gracias a Dios Pero estábamos Súper tristes Porque no sabíamos Qué hacer Como Les comento Es la primera vez Que yo Este La primera vez Que crío aves O especialmente pavos Y nunca me había pasado Eso Ni en gallinas Entonces No sabía qué hacer No sabía dónde recurrir Cuando he visto Vídeos en YouTube Decía que si no Desaparece por mucho tiempo Se tiene que recurrir A una cirugía Y no sé qué Pero bueno amigos Gracias a Dios Ya está todo bien La pavita Ya está mucho mejor Solo ahora Hay un problema Pues una pava más Se quedó clueca Ella Quiere incubar los huevos Pero Pues la que se quedó Cloeca Antes Fue la pati Está en aquel huequito En la parte de abajo Ahí Ahorita las muestro Y pues ahora Están las dos pavas Ahí Ahorita la chocolate Estaba aquí afuera Pero ya se metió Ay no sé qué voy a hacer amigos Voy a tener que botarla A la chocolate Porque como está Un poquito Este Con las defensas bajas Y Si se va a quedar clueca Va a seguir Se va a seguir enfermando Porque no va a comer a gusto Entonces tengo que sacar A la chocolate Y dejar a la pati ahí Ay amigos No sé qué más contarles No sé qué decirles Nosotros estamos Como es feriado Pues estamos de flojos Nos hemos levantado A las 7 de la mañana Y Tampoco Yo quisiera dormir Hasta más tarde 8 o 9 de la mañana Pero no se puede amigos No porque Yo no Yo no O sea No porque yo no quiera Sino que pues Mis aves no me lo permiten Desde las 6 de la mañana El Fernando Con aquel chocolate Están ahí Con sus gritos De Blu 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 Y ya Imagínate Si Si los povos Hacen esos gritos Los gansos Gritan Ay no Es todo un carnaval Aquí Así que nos levantamos Lo más rápido que podemos Le damos su comida Y se callan Todos tranquilos Como pueden ver El piso no está tan limpio Que digamos Es porque hoy día No lo he limpiado Sino el día de ayer Como ustedes saben Yo limpio los miércoles Y los domingos Entonces el día de ayer Me tocó limpiarlo Y lo limpie el día de ayer Entonces por eso Es que el piso Ya no está tan limpiecito Ya el día miércoles Lo voy a tener que limpiar otra vez Porque el día de mañana Ya me tengo que ir a trabajar Y así amigos Ah y también quería comentarles Un aportito Así chiquito Como ustedes saben Que yo estoy criando Mis pavos Así todos juntos Porque no los tengo Seleccionados Por tamaño Y pues Y tengo pavitas Que ponen huevo Y ustedes que saben Que las pavitas Que ponen huevo Necesitan postura ¿No? Porque al momento De poner huevo Se están descalcificando Entonces necesitan postura Y como yo Estoy criando Así todo mezclado Con mis polluelos Los pichones Y todo eso Entonces no puedo darles postura Porque la postura Solamente es para las pavas Siembras Y exclusivamente Para los que están poniendo huevo Entonces pues Lo que yo hago es esto Les voy a mostrar No tengo muchos Pero aquí tengo un poquito Aquí está Ahí están los totos Bien lindotes Aquí está No sé si Bueno lo pueden intentar Es un aportito Yo la verdad Lo vengo haciendo Hace mucho tiempo Solo que no lo he compartido Bueno es que a veces No sé qué hacer Y no sé qué decir Les me pongo nerviosa Como ustedes saben Todo esto fue nuevo para mí Y estoy aprendiendo Junto con ustedes Porque Esto empezó Junto con ustedes Criar pavos Empezó junto con ustedes Y estoy aprendiendo Igual que ustedes Entonces pues Aquí tengo Mis cáscaras de huevito Es buenísimo Tiene bastante calcio Y si hasta Bueno de vez en cuando Esto yo me lo pongo En mi jugo Hago un juguito Le pongo cáscara de huevo Bueno no siempre Pero de vez en cuando Porque es un poquito durito No lo muele pues como Así Como a la fruta Pero Sí Funciona bastante Yo lo hago secar Estos huevitos Son de dos días Que hemos cocinado Porque A la semana Siempre muelo Lo hago Usas el huevo Y la cáscara Pues lo hace secar Y simplemente La sisita Y el toto Se están apareando Entonces Como les vuelvo A indicar Lo hace secar Y luego Lo hace Solo chancas Con una piedrita Y lo mezclas Con su chanca Y así Todos beneficiados Amigos Aquí no se desperdician Ni las cáscaras Ay Ay Me está salpicando agua Qué terrible Ignoren mi mano Es que como soy Está todo negrito Cochino Está Está negrito Es muy diferente Es que ese es el test El color de mi piel Bueno amigos El toto se está sacudiendo Bueno amigos Eso es todo lo que quería mostrarles El día de hoy Espero que les haya gustado el video Y pues Hasta un próximo video O hasta el próximo domingo